Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona y entre ellas vamos a hablar sobre una noticia sorprendente de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con esta quinta parte de las noticias del Barça de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo va el voto por correo de cara a las elecciones a la presidencia. El voto por correo en las elecciones apunta a ser absolutamente decisivo, pues las solicitudes para participar en los comicios mediante este método no paran de crecer. Los primeros datos del club del 30 de enero indicaban más de 4.000 peticiones, los segundos del lunes 1 de febrero ya mostraban casi 10.000, ahora los últimos indican más de 15.000. Así lo comunicó el conjunto azulgrana que señaló a través de sus medios oficiales que hasta 15.051 socios han solicitado el voto por correo a falta de 5 días para que se cierre el plazo. Hay que recordar que de cara a las elecciones del 7 de marzo, el censo electoral se compone de 110.552 socios, por lo que la cifra del voto por correo representa el 14% de los mismos, por tanto chicos, gran anuncio del Barcelona. Vamos a hablar ahora de los problemas que tiene en defensa Ronald Koeman. Y es que la defensa es la zona del campo en la que Ronald Koeman lleva teniendo más problemas desde el inicio de la temporada. Los problemas de lesiones o de bajo rendimiento de algunos futbolistas han generado un importante déficit en la plantilla del Barça, que no pudo ser reforzada con Eric García. A continuación, todos esos dolores de cabeza del técnico holandés, el primero, Sergi Roberto, que recayó de su lesión en el recto femoral. El lateral derecho vuelve a estar bajo mínimos, ya que el todocampista de Reus era el titular sobre el papel y volverá a estar de baja un mes entero. Para acabar de rematar los problemas defectivos, Sergi Niodest también acaba de salir de una lesión de la que recayó. Oscar Mingueza vuelve a ser la bala en la recámara. Luego tenemos al Gerard Piqué, que todavía no está listo. El central ya está realizando trabajo de campo, pero el staff técnico considera que aún es pronto para volver a los terrenos de juego en un partido oficial, pese a que el jugador cada vez se ve más capacitado. Para ello, su retorno se podría dar en unas tres o cuatro semanas, pero hasta entonces el gran líder de la zaga Kule no reaparecerá. Luego tenemos a Ronald Araujo, que hoy en día está sobreexplotado. El uruguayo ha sido titular en 14 de los últimos 15 partidos y desde la lesión de Gerard Piqué se ha vuelto completamente imprescindible. El calendario está repleto y la carga de minutos podría suponer un riesgo para su físico. Hablaremos sobre Araujo en la posterior noticia. Luego tenemos a Samuel Luntiti, que vuelve a demostrar que no está para el Barça. El defensa francés había cuajado buenas actuaciones y sobresalió especialmente contra el Athletic de Bilbao, pero todo pareció ser un espejismo. Contra el Granada cometió dos errores clamorosos que supusieron dos goles y el Franco Camerunes dejó claro que no está para ser titular ni a nivel físico ni de concentración. Luego Jordi Alba tampoco tiene sustituto fiable en el lateral izquierdo, ya que Junior Firpo demuestra cada vez que juega que su nivel está muy por debajo del que muestra el catalán. La secretaría técnica le considera transferible en su informe y Ronald Koeman le dejó fuera de la lista cuando tuvo a Sergi Roberto disponible. Por tanto chicos, así tiene el panorama en defensa Ronald Koeman. Vamos a hablar como decimos precisamente de uno de los centrales de Ronald Araujo y es que ha jugado las cuatro prórrogas en estas últimas semanas el único de todo el equipo y es que el poderío físico demostrado por el charrúa esta temporada está siendo una de las principales cualidades del defensor central uruguayo, el cual se ha ganado a pulso un lugar entre los titulares de Ronald Koeman. Ante la baja de Gerard Piqué, el jugador sudamericano ha sido el único dentro de la plantilla del Barcelona que ha disputado todos los partidos que han acabado en prórroga completos. Araujo ha estado presente en los dos partidos de la Supercopa de España ante Real Sociedad y Athletic Club, así como en los encuentros por la Copa del Rey ante Cornella y Granada, todos alargados hasta los 120 minutos, un claro ejemplo de una gran fortaleza, como es la del enorme portento físico del que presume el uruguayo, quien confesó en una entrevista para Mundo Deportivo que realiza trabajos extra para mejorar su condición. A los 480 minutos que Araujo ha disputado, gracias a los cuatro partidos que se fueron a la prórroga, hay que sumarle también los tres compromisos que el Barcelona ha enfrentado adicionalmente ante el Elche en Liga, el Rayo Vallecano en Copa y el Athletic Club también en Liga, ya que en ellos el exjugador del Boston River de Uruguay fue titular y jugó completo, esto lo deja con un total de 750 minutos dentro del terreno de juego en los últimos 28 días, esto deja al también exfutbolista del Barça B como el mejor posicionado para seguir ocupando la titularidad de la zaga central culé, aun cuando se produzca la vuelta de Gerard Piqué, ante las inestables actuaciones del Englet, la fragilidad física de un tití y la inexperiencia de Oscar Mingueza, Araujo será el complemento perfecto para apoyar al experimentado jugador cuando se recupere de su lesión, más allá del hecho de haber participado en una nueva prórroga en el partido ante el Granada, cabe destacar que la actuación de Araujo ante el cuadro nazarí fue más que notable, el uruguayo comandó la defensa culé, fracturada por el error de un tití que terminó en el primer gol de los locales y adicionalmente se atrevía a sumarse al ataque en algunas oportunidades, por tanto chicos un auténtico portento Ronald Araujo, vamos a hablar ahora chicos del PSG y es que desde París han pasado olímpicamente del enfado que hay en Barcelona por Messi, las declaraciones de Koeman tras las palabras de Di María sobre Messi no han caído en saco roto, en un Paris Saint Germain que observó incrédulo la reacción del técnico neerlandés del Barça, el héroe de Wembley saltó después de que el Fideo dijera que hay muchas opciones de que el 10 acabe en el Parque de los Príncipes, un mensaje que llega poco después de que Leonardo, director deportivo parisino, admitiera que el PSG irá a por Leo, desde el Barça todo esto se observa casi como una guerra sucia con Messi, como arma arrojadiza a escasos días del cruce entre ambos equipos en los octavos de final de la Champions, sin embargo según señala Marca, el campeón de la Ligue 1 no entiende el enfado del club culé con las declaraciones sobre Messi y en ningún caso sus integrantes han hablado sobre el astro para calentar o desestabilizar al Barça de cara a la máxima competición continental, pese a ello las declaraciones anteriormente mencionadas y otras las de Mauricio Pochettino hace unos días no hacen más que excitar los ánimos de cara a uno de los encuentros más esperados de esta campaña, por tanto chicos esta ha sido la reacción en Francia tras el enfado de Koeman, vamos a acabar hablando chicos del futuro de Leo Messi y lo que puede suponer el cambio de aires del argentino, y es que el 2021 se presuponía que iba a ser el año del inicio de la recuperación económica, pero la luz al final del túnel sigue sin verse por culpa de la pandemia que el mundo está viviendo actualmente, el coronavirus llegó hace un año para quedarse y complicar la vida de familias, empresas, clubes de fútbol, etc. En relación a esto último, los equipos tratan de subsistir como pueden ante la pérdida de ingresos, Madrid o Barça entre otros están pasando una situación delicada y no queda otra que abrocharse el cinturón, no hay más que ver las consecuencias del COVID-19 en el mercado invernal, 668 millones menos gastados y casi la mitad de operaciones, si esto ha sido así, el verano tiene pinta de que será igual, no obstante hay un futbolista que puede generar movimientos de fichas en el tablero futbolístico, se trata de Messi, un futbolista que no va a decidir su futuro hasta que finalice la temporada, ya lo avisó en una entrevista con Évole y lo curioso es que hay jugadores que dependen de él, eso es lo que informa Marca que incluso da nombres, Mbappé, Vinicius, Salah o el Kun Agüero entre otros, el paso que decida Darleo puede generar un efecto dominó, con PSG o City pendientes del crack rosarino, una salida a París podría obligar a la entidad que preside Nasser Al-Khelaifi a desprenderse de un valor añadido como es Kylian Mbappé, la citada fuente señala que en Madrid está a la espera del movimiento del todavía futbolista del Barça para ir a por la estrella del equipo que dirige Pochettino y si se cierra su llegada, uno de los que estaría en la rampa para abandonar el club sería Vinicius, el brasileño no tiene la confianza de Zidane y anda a escaso de minutos, por lo que contemplaría irse para tener un mayor protagonismo, otro de los nombres propios es Mohamed Salah, un hombre que sería sacrificado por Klopp si es que llegase Mbappé, tal y como apunta Canal Plus Francia, pero esto podría dar un giro absoluto si es el Manchester City el que acaba haciéndose con Messi, Guardiola lo extraña y su fichaje empujaría según marca a Kun Agüero a abandonar la escuadra Citizen, Leo tiene el poder en la palma de la mano por tanto chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿pensáis que todo esto puede suceder realmente si finalmente Messi decide cambiar de aires? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones, ¡hasta la próxima!